Tu encuentro despierto Me dices lo siento con una lágrima derramas Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícenme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime lo es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícenme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tenme tu mano Devuélveme el aire Dí que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícenme un momento Acarícenme un momento Acarícenme un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícenme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti